...y nueve diez a través del chat del pueblo, el WhatsApp popular, el chat de Juancho para que usted, Kelly, se comunique con su amigo y su hermano, el solidario de la televisión Juancho. Una mañana informativa en el área metropolitana de Caracas se ha estado registrando un incendio en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en la esquina de Salas, en el centro de la ciudad capital. Tenemos las imágenes en Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela, dándole la noticia al pueblo, un pueblo informado. Está pasando, véalo aquí, en el noticiero popular Noti Solidario. Autoridades se encuentran en el lugar atendiendo este incidente, reiteramos la información. Pasadas las siete de la mañana de este día jueves, se ha registrado este incendio en este piso, en esta área del edificio donde funcionan las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Esquina de Salas, en el pleno centro de la ciudad capital, en la parroquia Altagracia. De inmediato ya se están movilizando también los equipos de noticias Globovisión para informar a través de su Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela. Usted también está a la orden de nuestro pueblo, nuestra línea informativa, el 0412-377-3910. Javier, para que usted, si se encuentre en el lugar o en los alrededores, usted, por favor, informe a través de Noti Solidario, nos envía sus imágenes, nos envía sus fotografías, para nosotros hacerle seguimiento a esta situación que se presenta, repetimos, en la sede del edificio, el edificio sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Ya las autoridades, reiteramos, están atendiendo esta emergencia, esta eventualidad, que se registró de muy temprano allí. Así que usted informe, el pueblo informa también a través de su Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela, y ya también nuestros equipos en la calle desplegados para conocer de cerca la situación. Y estaremos conversando con las autoridades para conocer el origen de este incendio, ahí repetimos, en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Nuevamente, de luto también en el estado Táchira, con un incidente, con un convoy perteneciente a, tenemos entendido, a la aviación, en la carretera hacia Capacho, que conduce hacia Capacho, perdió los frenos, aparentemente, se habla de, al menos, de momento, nueve fallecidos, unos 15 heridos. Vamos a estar haciendo contacto, Negrita, en la medida de lo posible, con nuestra corresponsal en el estado Táchira, Francis Gámez. Igualmente, usted también, a través del WhatsApp informativo de Venezuela, el WhatsApp de Noti Solidario, puede informar, puede enviarnos imágenes, puede enviarnos también detalles de lo que ocurrió la noche de este día miércoles, con este saldo lamentable. Esto nos hace recordar un accidente que, en días pasados, enlutó a nuestros amigos y hermanos de Funda Bolívar, una unidad de Funda Bolívar, una de sus ambulancias, tuvo un percance, lamentablemente, con algunos fallecidos, uno de las figuras principales de los aliados de nuestro hermano presidente de Funda Bolívar, Jonathan Palacios, lamentablemente, también, su pequeña hijita de cuatro meses. Y ahora, nuevamente, se registra un siniestro, un accidente, allí, también, en el estado Táchira, con este saldo lamentable. Noti Solidario, en la noticia, donde está la noticia, ahí está Noticias Globovisión, y está Noticias Globovisión, y está Noti Solidario, informando a todo el pueblo de Venezuela. La 0412-377-3910, y también en alianza, por supuesto, con nuestros muchachos de www.globovisión.com. Numeral, Solidario informa, esa es la etiquetica, póngale la etiquetica, escriba a través de las redes sociales del Solidario de la Televisión, Twitter, arroba ElSolidarioEV, Instagram, arroba SolidarioPisoEV, hay que mantenerse bien informado, día a día, todos los días trae su situación, que tenemos que ir afrontando, que tenemos que ir enfrentando, una realidad de todos los días, del día a día, de nuestra cotidianidad. Pero aquí estamos, para acompañarnos, Pueblo y Solidario, Solidario y Pueblo, el correíto popular, ElSolidarioEV, arroba gmail.com. Está conectado ahora mismo, El Pueblo con El Solidario de la Televisión, y El Solidario de la Televisión con El Pueblo de Venezuela. El noticiero de Venezuela, su amigo y su hermano, El Solidario de la Televisión, Huancho, atendiendo la denuncia del Pueblo, a través de Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela. Tenemos una denuncia que nos están haciendo llegar desde los Altos Mirandinos, desde los Teques, a través del reporte de La Negra, de la negrita Adriana Benavides, que también recibe sus denuncias. 0412-377-3910. Ese es el telefonito popular. Escríbale al Solidario de la Televisión. ¡Buen día, Solidario! ¡Buen día, Macareta! ¡Buen día, muchachos! Vamos a responder con un buen día entusiasta, emotivo, en respuesta a ese cariño del Pueblo de Venezuela. ¡Buen día! ¡Aquí está el equipazo respondiendo a esos buenos días, también con cariño! Te cuento, Huancho, que en la urbanización, la libertad, del 23 de enero, estamos desde el pasado mes de noviembre, algunos apartamentos sin línea CAN-TV, por tanto, no tenemos internet. La libertad en el 23 de enero. Les agradecemos lo que tú, Huancho, puedas hacer, y tu equipazo, para que esta denuncia pueda ser escuchada a través de su muy prestigioso programa, atentamente Apner Tejera, vecino de la Comunidad de Urbanización de la Libertad, en el 23 de enero. Aquí lo seguimos denunciando, Apner. Hay que machacar, hay que machacar, hay que golpear, hay que insistir, hay que darle fuerte con el látigo, hasta que se atienda la denuncia. Hay que reiterar, hay que hacer un pellizco ahí. ¿Sí? Sí, ahora vamos a leer, correcto, íbamos a comenzar con la denuncia de los altos mirandinos, me está diciendo la negrita, y leímos la del 23, pero ahora sí nos vamos a los altos mirandinos. ¡Buenos días, Huancho! Lo estuvo medio flojo. ¡Buenos días, Huancho! Ahí está el equipo, respondiendo con cariño y con afecto, eso es lo que tenemos que fomentar. Siempre la buena educación, mi niña y mi niño. ¡Buenos días, Huancho! Somos vecinos de la residencia La Cima, en Los Peques, Estado Miranda, municipio de Huaycaipuro. Tenemos más de dos meses que no nos envían agua. Hidrocapital está consciente de la situación y no nos prestan atención. Huancho, somos personas mayores, hay muchas personas que tienen familiares enfermos. Ya las reservas de los tanques se acabaron. Por favor, Huancho, hace el llamado a Hidrocapital. Saludos al equipazo. Muchísimas gracias a toda la comunidad de la residencia La Cima y en Los Peques, en el Estado Miranda, en el municipio Huaycaipuro. más de dos meses que no envían el agua. Vamos a seguir machacando, Gaby. Vamos a seguir golpeando con el martillo, con el látigo del pueblo para quien no atiende la necesidad del pueblo. Y aquí lo vamos a seguir reiterando. No olvidemos la denuncia que también recibimos a través de los papelitos del pueblo ahorita. Estábamos hablando de Los Teques ahorita. Te decimos, desde la residencia La Cima, en Los Teques, que tienen dos meses sin agua. Nuestro hermano Jorge, que es un trabajador, obrero de Globovisión y es miembro, habitante de la comunidad de Los Altos Mirandinos de Los Teques. Tú nos tienes un papelito del pueblo. A propósito, nos tienes un papelito del pueblo. Haznos llegar el papelito del pueblo. Vente por acá. Aquí estamos también recibiendo los papelitos del pueblo con nuestros compañeros que son nuestros primeros. Mira, ve acá, Patiño. ¿Qué fue lo que pasó en la escuela que tú me estabas diciendo? Se robaron el cable. Esto es la denuncia. Vamos a leerlo. Se robaron el cable de Internet. Vamos a ver esto. Gracias a nuestro hermano Robert Patiño. Aquí estamos. Aquí es toda una confraternidad. Es toda una hermandad. Aquí estamos todos sumados a esta tarea de atender las necesidades del pueblo de Venezuela a través del Solidario de la Televisión. ¡Buenos días, Oancho! ¡Buenos días! El Liceo Bolivariano Gustavo Machado, ubicado en Cútira, sigue sin Internet y los maestros sufren para mandar las tareas Esto perjudica a los estudiantes. Ayúdanos, por favor, ya que las autoridades no nos dan respuesta. Y aquí el problema, nos explicaba Robert Patiño, es que se roban el cable del Internet, de la conexión del Internet. Y entonces los maestros Adrián Cito no pueden mandarle la tarea a los pelados, a los bebés, a los niños, pues, que tienen que hacer sus tareitas. Entonces, esto está complicado. Entonces, se hace el anuncio de las autoridades. ¿Cuál es el llamado de la comunidad? Urgente. El Internet. ¿Y el cable ese que se roban? El de Cantebé. El de Cantebé. Entonces, también seguridad. Entonces, también la pillería, la fechoría, entonces pagan los maestros que quieren hacer su trabajo con sus niños, con sus niñas y, por supuesto, los niños, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros estudiantes se ven también afectados. Esto ocurre en el Liceo Bolivariano. Así es. Gustavo Machado ubicado en Cútira, Parroquia Sucre de Catia. Vamos a seguir atentos. No podemos olvidarnos de la denuncia. No hoy denunciamos y después nos olvidamos. Bueno, hay que estar ahí, encima de la denuncia, sobre el problema. Ahí, machacando, 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 golpeando hasta que se resuelva. Y cuando se resuelva, lo anunciamos. Así es. Golpea ahí fuerte. Un gancho y un jack. Para que le duele. Y diga, vamos a atender a esa gente. Ahí lo están denunciando, Gaby, en El Solidario. Vamos a hacerle caso a esa denuncia. Aquí habla el pueblo con toda la franqueza y con toda la transparencia. A través del noticiero popular de Venezuela, Noti Solidario, Noti Pueblo. Vamos a activar la pantalla informativa, dándole la noticia al pueblo, un pueblo bien informado y un pueblo que también informa a través de Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela. Vamos a conocer los casos de COVID en nuestro país. de acuerdo a la información que está suministrando en esta oportunidad, Negrita, la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez Gómez, a través de su cuenta en las redes sociales. de eso. Arroba Drodribendos en Twitter. Casos comunitarios, día 27 de enero 2021, semana 44, día 318, son en total 426 casos nacionales. En detalles, lidera la lista en esta oportunidad, Carabobo, atención Carabobo, con 114 casos, seguimos en el centro occidente del país, el estado Lara, con 69 casos, Caracas 62 casos confirmados con COVID, Miranda, con Negrita, ayúdame allá, 44 casos, Zulia, 32 casos, el estado Mérida, con 31 casos, el estado Táchira, 31 casos, igualmente, Yaracuy, 22 casos, La Guaira, registra 14 casos, el estado Cogedes, 3 casos, Trujillo, Falcón, Bolívar y Cuárico, con un caso confirmado de COVID, cada una de estas entidades, en las últimas 24 horas de este universo, 211 son mujeres, 215 hombres, entre ellos, 30 menores de edad, Estamos revisando ahora mismo la cuenta en Twitter de la vicepresidenta, el hilo informativo, en relación al más reciente informe presentado por la comisión que preside de seguimiento y combate del COVID-19 en nuestro país, casos importados, 7 casos internacionales, Tres procedentes de México, ingresaron por el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, dos procedentes de Colombia, por la frontera, Beltáchira 1 y en el norte de arriba, por el estado Zulia, un caso. Nuevamente nos vamos al estado de la Guaira, uno procedente de Turquía y también uno procedente de Anguila. También procedente a través de la Guaira, esto es en el Reino Unido, a través del aeropuerto internacional Simón Bolívar de la Guaira. En este universo, cuatro son mujeres y tres son hombres. Esa información que suministra en su cuenta en Twitter, la vicepresidenta ejecutiva de la República, arroba Drodriven2, y que usted ve a través de la pantalla informativa de Venezuela, la pantalla de su notisolidario, notipueblo, el noticiero popular de Venezuela. Vamos ahora nuevamente con la cuenta en Twitter de la vicepresidenta Delsi Rodríguez para conocer el número de fallecidos en las últimas horas como consecuencia del COVID-19 en nuestro país. Activamos la pantalla informativa de Venezuela. Lamentablemente, hoy seis venezolanos perdieron la vida a causa del COVID-19. Dos mujeres de 73 y 68 años en el estado Lara, dos hombres de 76 y 57 años en el estado Yaracuy, un hombre de 65 años en el estado Táchira y una mujer de 65 años en el estado Zulia. Esa información que suministra a través de su cuenta en la red social Twitter, la vicepresidenta ejecutiva de la República, el informe de la Comisión Presidencial para el Seguimiento del COVID-19 en nuestro país. Notisolidario, notipueblo, está en el aire. En la próxima parte, más información. Notisolidario, notipueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela, informando al pueblo de Venezuela, dándole la noticia al pueblo de Venezuela, está al aire. Notisolidario, economía. Aquí abordamos todos los temas y toda la fuente, siempre contando con la alianza y la colaboración y el aporte de nuestros muchachos, de nuestras muchachas de Noticias Globovisión. Bueno, en esta oportunidad vamos a conocer declaraciones, pueblo, porque tenemos que estar en todo, del presidente de Conce Comercio, Felipe Capozolo, ofreció una rueda de prensa este día miércoles, y allí estuvo Giselle Quintana como reportera popular, reportera de su Notisolidario en Notisolidario Economía. Giselle Quintana informa. Sí, buenos días, para Tijuana y para todos los que sintonizan el Notisolidario. El presidente de Conce Comercio, Felipe Capozolo, aseguró que a pesar de que tienen aún más disposición de seguir trabajando este año 2021, el alza en el precio de los servicios públicos, las reformas tributarias y el esquema 7 más 7 ponen en riesgo la operatividad del sector para este año. Veamos. Precisamente, si están aumentando las tarifas, si cada alcaldía está exigiendo los tributos, y si las autoridades fiscales nacionales están pidiendo la instalación de máquinas fiscales para, de alguna forma, reclamar sus tributos, entonces tenemos que hablar necesariamente de que tenemos que permitir primeramente que los comercios trabajen. Por lo tanto, el esquema intermitente de 7 más 7 debe pasar de lado, debe quedar a un lado, debe quedar atrás prácticamente en este momento. Es posible que nosotros estemos buscando el despertar de nuestra economía y estemos buscando que arranque el comercio, arranque la industria y todos los sectores productivos de la nación, pero entonces, por otro lado, estamos asfixiando, estamos asfixiando al comercio. Con la asfixia del comercio no vamos a lograr más empleo, con la asfixia del comercio no vamos a poder arrancar de manera determinante ese camino de crecimiento que todos queremos transitar. Sobre la digitalización de la economía planteada por el Ejecutivo Nacional, el Consejo Comercio destacó que hicieron una propuesta ante la ministra del Comercio, Eneida Laya, para la implementación de una factura digital. Este es el aporte que nosotros tenemos y con ello devolvemos el paso contigo al estudio, Juancho. Gracias, Giselle Quintana, reportando para Noti Solidario Economía, aquí en el Solidario de la Televisión. Hay que estar en todo, en toda la fuente, para que tengamos claro cuál es el panorama que vive nuestro país. Un pueblo que se informa, un pueblo que recibe la noticia, pero un pueblo que también responde a todas estas informaciones. Esto tiene todo un impacto en el pueblo de Venezuela, todas estas noticias, Pamelita. Vamos continuando con el sector productivo, a enlazarnos ahora, Ever, con nuestro muchacho de www.globovision.com, aliados también de su Noti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero popular de Venezuela, primero en sintonía, primero en simpatía. Frank, vente por acá, Argenito, nuevamente la pantalla que informa al pueblo de Venezuela, la pantalla gigante de su Noti Solidario. Saludamos con mucho cariño a todo el equipo de www.globovision.com. Ahí están la chica Arlenita, Ingrid Ligiercita, Jenzi, trabajando para el pueblo de Venezuela, mantenerlo bien informado. A N está la Comisión Confe de Cámaras, para buscar soluciones a la situación del país. Vamos a conocer los detalles. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este miércoles, tras sostener una reunión con los representantes de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, que fue instalado a una comisión permanente con el fin de dar soluciones a la situación del país. En la reunión se pudieron escuchar las propuestas de ambas partes para poder llevarlas a cabo, indicó Rodríguez. Adelantó que en este primer encuentro se trataron temas como la vacunación ante el COVID-19, la prevención y cristalización de los acuerdos relacionados a la pandemia, el aligeramiento de trámites, para ello la ley antibloqueo y la empresa privada. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, además señaló que el encuentro es el cese al fuego y a la diatriba política. Consideramos que el pueblo de Venezuela quiere que nos entendamos, dejando las diferencias políticas, por lo que insistió, nos vamos muy contentos porque es una reunión para la construcción de la reconciliación nacional y la paz. Recalcó que esta comisión de la N estará encabezada por los diputados Luis Eduardo Martínez y Francisco Torreal Vaz y como se sumó el diputado por la juventud, Nicolás Maduro Guerra. Por su parte, el presidente de Cármaras, Ricardo Cusano, afirmó que seguirán haciendo propuestas para encontrar soluciones a través de una comunicación sincera y a favor del país. Aceptar una reunión no cambia nuestra visión. Seguimos defendiendo la inversión. Por tener una reunión no cambiamos nuestra opinión respecto pleno de la propiedad privada que nos permita garantizar la inversión en el país y traer nuevos inversores, dijo. En sus palabras, el órgano empresarial busca procurar que los acuerdos políticos no sean satanizados y que la política vuelva a su espacio natural y bipartidista. resaltó que el tema del esquema de cuarentena 7 más 7 no fue evaluado. Finalmente, reiteró que Fede Cámara se reunirá cuando sea necesario para respaldar cualquier proceso que reactive la economía y reinstitucionalice el país. Es información que suministra a esta hora www.globovisión.com Aliados de Sunoti Solidario, Noti Pueblo, el noticiero del pueblo de Venezuela. Más denuncia del pueblo en Sunoti Solidario. Sergito Tobar, desde la comunidad del Ídice, la pastora. Buen día, hermano. Seguimos calle Real del Ídice desde noviembre de 2020. Singa, CanTV, Internet, ya vamos para dos años. Le preguntamos a los entes encargados cómo avanza una comunidad sin estos servicios que no son gratis. Guancho, los padres y chamo hacen un tour en Lídice buscando internet para hacer sus tareas. Sígalo machacando, Sergito. Comunidad de Lídice. Machácalo, machácalo, machácalo. Sigue golpeando aquí en el Solidario de la Televisión. Aquí estamos informando al pueblo de Venezuela a través de Noti Solidario, Noti Pueblo. Juan Carlos Rosso, la información al momento, si está pasando, véalo a través del noticiero popular de Venezuela, Noti Solidario, Noti Pueblo. Tenemos un contacto ahora, confirmado, una grita. Ya nuestro equipazo se trasladó hasta los alrededores de la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, ahí en la esquina de Salas, en la parroquia Altagracia, en Caracas, para llevar hasta ustedes qué es lo que ha ocurrido con este incendio que se registró en esta torre en horas de la mañana de este día jueves. Noti Solidario informando al pueblo de Venezuela con Michelle Ágreda. Michelle. Hola, Juancho. Un saludo para ti. Y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través del Noti Solidario de la Televisión Venezolana, pues nosotros nos vinimos hasta el lugar de los hechos. Y es que nos encontramos frente al Ministerio de Educación, aquí en el centro de Caracas, donde hoy se registró un incendio específicamente en el piso 8 de este emblemático edificio, como pueden observar a esta hora a través de las pantallas de Globovisión. Pues nosotros nos vinimos y pudimos conversar con los funcionarios que se encuentran en el lugar desde tempranas horas de este jueves 28 de enero, tras registrarse el siniestro. Y pudimos conversar con el comandante de los bomberos del Distrito Capital, el comandante Enrique Hernández, y él nos ofreció detalles con respecto a la situación. Pues efectivamente es en el piso 8 donde se dio el incendio muy temprano este jueves. Aproximadamente 20 funcionarios se encuentran dentro del lugar del cuerpo de bomberos del municipio Libertador, intentando apagar las llamas de este incendio, que hasta la hora siguen en el lugar. También nos indicó que están recibiendo apoyo por parte de los cuerpos de seguridad del Banco Central de Venezuela, así como también de protección civil. No pudo darme mayor información sobre lo que causó este siniestro, pues tienen que esperar primero que se apague el fuego dentro del edificio, específicamente en el piso 8, para luego poder dar con las causas de este siniestro. Juancho también se encuentra el viceministro de gestión de riesgos, el señor Eduardo Hurtado, en el lugar, pues llevando toda esta información que se está dando a esta hora desde el Ministerio de Educación. No sé si tienes alguna pregunta, Juancho. Sí, Mish, consultarte en relación a personas, a trabajadores, que se pudieron haber encontrado desde horas de la mañana en la sede del Ministerio de Educación. Se reporta algún herido, fueron evacuados. ¿Qué has podido recoger? Bien, como tú dices, desde el lugar de los hechos. Michelle. Sí, bueno, también se encuentra en el lugar la Policía Nacional Bolivariana y la Policía del Municipio Libertador, custodiando todo el espacio. Recordemos que este es un concurrido lugar del centro de Caracas, donde pasa muchísima gente, sobre todo a tempranas horas, en esta semana de flexibilización, cuando se encuentran muchas oficinas, funcionarios públicos, de organismos públicos aquí en el centro de Caracas, y para el resguardo de todos los ciudadanos, pues todavía no saben cuáles son las causas del siniestro. Prefieren resguardar todo el espacio, toda la calle, y evitar el paso de peatones, de personas y de vehículos, por supuesto, frente al Ministerio de Educación. Juancho. Michelle Ágreda se encuentra a esta hora, junto con todo el equipazo de Noticias Globovisión, de su Notis Solidario, desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, allá en la esquina de Salas, en la parroquia Altagracia, en el centro de la ciudad capital. Información que estamos suministrando al momento para ustedes, a través de la señal de Notis Solidario, Notis Pueblo, el noticiero popular de Venezuela, el piso 8 de esta sede administrativa, sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación de este ente público. Estaría siendo a esta hora ya controlado este incendio que se registró en el piso 8. Están actuando las autoridades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, también con el auxilio de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Vuelve con nosotros Michelle Ágreda. Michelle, informa. Sí, Juancho, claro que sí. Muy oportuna tu pregunta. Y es que sobre el tema de heridos, pues hasta el momento no hay heridos en el lugar. Recordemos que este incendio se dio muy temprano, en la madrugada de este jueves 28 de enero, y no habían personas, talento humano, dentro de los espacios del Ministerio de Educación, afortunadamente. Y por supuesto, el equipo de bomberos del Distrito Capital se encuentra dentro del lugar para ir recabando información, viendo cuáles fueron los daños y la magnitud del incendio y cuánto estrago dejó dentro del piso 8 del Ministerio de Educación. Juancho. A esta hora, Michelleita, ha sido evacuado completamente este edificio, que como ven en la toma de nuestro hermano Cisnero, es un edificio de gran magnitud. Vamos a conocer entonces si una de las medidas fue evacuar completamente la infraestructura. Para Notis Solidario, desde el lugar de los acontecimientos, sigue informando Michelle Ágreda. Michelle. Sí, bueno, Juancho, no había personal, no había talento humano dentro del espacio en el Ministerio de Educación, más que los agentes de seguridad, como nos indicaron los cuerpos, el cuerpo de bomberos del Distrito Capital. Afortunadamente, no hay heridos, no hay personas que lamentar dentro del espacio, efectivamente, todo el lugar alrededor del Ministerio de Educación se encuentra acordonado y, por supuesto, evacuado para evitar cualquier tipo de tragedia humana. No hay paso de peatones ni de vehículos para evitar cualquier situación que se pueda presentar en los próximos minutos, pues todavía se encuentra el equipo de los bomberos del Distrito Capital, así como también Protección Civil y representantes del Banco Central de Venezuela, del Cuerpo de Seguridad, apoyando y colaborando en apagar este incendio. No hay fallecidos, no hay víctimas hasta el momento y, por supuesto, están esperando que se realice completamente el cierre de este espacio, que se apague por completo el piso 8 del Ministerio de Educación para poder determinar cuáles fueron las causas de este incendio. Por lo pronto, no pueden tener personas cerca del lugar porque no saben cuál es la causa, pues, de este incendio, Juancho. Y algo también, Michelle, a tomar en consideración es que no vaya a propagarse este incendio a otros pisos del edificio del Ministerio de Educación, Michelle. Así es, Juancho, pues, están en eso, están trabajando para evitar que se propague el incendio a otros pisos, pero por lo pronto nos indicaron que se encuentra medianamente controlado solo en el piso 8 de este espacio, de este emblemático edificio. Ellos procuraron, lo principal fue evitar que se propagara por otros espacios del Ministerio de Educación y ahora se centran, se concentran en apagar las llamas dentro del piso 8. Vamos a seguir muy atentos. ¿Dónde está la noticia? Ahí está la unidad móvil de Noti Solidario, Noti Pueblo, informando al pueblo de Venezuela. Michelle Agregada se mantiene desde el lugar del siniestro para continuar informando a través de Noti Solidario y Noticias Globo Visión. Un pueblo bien informado, un pueblo que también informa. Estamos desde la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación, donde en horas de la mañana de este día jueves se registró este incendio en el piso 8. Seguiremos informando. Noti Solidario, 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 Not